Bienvenidos a este tutorial de Cisco Meraki. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de detección aumentada de objetos utilizados de RTSP. Como probablemente saben, nuestras cámaras Meraki son capaces de reconocer objetos. Por ejemplo, todas nuestras cámaras son capaces de reconocer personas y específicamente nuestras cámaras de exteriores también pueden detectar vehículos. El problema está cuando quieres reconocer objetos específicos diferentes de estos o, por ejemplo, personas que estén utilizando máscaras faciales o autos de una marca específica o un tipo específico. En esos casos necesitas algún sistema de Machine Learning externo que pueda hacer esas clasificaciones. Y, bueno, una de las funcionalidades nuevas que hemos liberado podría ayudarnos a resolver este tipo de problemas. Esta es la funcionalidad de Real Time Streaming Protocol, que nos permite extraer el vídeo de una cámara y pasarlo por un sistema externo. Por ejemplo, lo podrías utilizar para sacar todo el vídeo de una cámara Meraki constantemente y respaldarlo en un grabador de local. Podrías también sacar el vídeo de una cámara Meraki para integrarte a un sistema de control de acceso y correlacionar eventos de entrada a un lugar con el vídeo asociado a ese evento. Pero en el caso de uso que vamos a estar viendo hoy, principalmente es para el uso de analítica con sistemas externos que puedan clasificar los objetos que se ven en las formas. Esta funcionalidad está disponible en todas nuestras cámaras de segunda generación, incluido en su licencia base. Puede sacar hasta dos streams de vídeo de esta forma por cámara. Lo que vamos a estar utilizando es un sistema de detección de objetos que se llama YOLO V3, Darknet. Vamos a estar utilizando un juego de datos de personas con mascarilla y sin mascarilla que luego utilizaremos para entrenar a este sistema utilizando una herramienta Open Source de Google que se llama Google Co-App. El flujo de trabajo será más o menos el siguiente. Tenemos una cámara Envy que está viéndome a mí capturando vídeo. Ese vídeo lo envía por medio de RTSP a un servidor web que está corriendo en Mi Mac que tiene también el sistema de clasificación de YOLO V3, entrenado para reconocer máscaras faciales. En el caso de que no se reconozca una máscara facial, envía una notificación por la API de WebEx Teams a un chatbot y entonces lo que vamos a hacer ahora es pasar a PyCharm que es donde tengo el script que va a ejecutar el servidor web en Flask en Mac. Entonces vamos a ejecutar el código y el código lo van a poder acceder en un link que les vamos a pasar al final del vídeo y luego abrimos una página web. Aquí vienen ya los datos precargados de mi llave de API de Meraki y vamos a ejecutar el código. En este momento tengo una mascarilla puesta, entonces cuando la cámara me ve va a detectar que tengo una máscara facial puesta. Ahí aparece la clasificación de máscara y si retiro mi máscara va a empezar a detectar que no tengo una máscara facial puesta y empieza a enviarme notificaciones a mi chatbot de WebEx Teams. Por ejemplo, ahí acabo de recibir una notificación de personas sin mascarilla detectada. Entonces ven que es relativamente sencillo el sistema que hemos implementado y podemos empezar a reconocer personas sin mascarilla inmediatamente o cualquier otro tipo de implementación que querramos poner en marcha. Y bueno, eso es básicamente lo que teníamos para este tutorial. Aquí pueden encontrar los links para descargar el código en GitHub y la guía de configuración para implementar el sistema. Muchas gracias por el tiempo. Gracias. Gracias.